Hola, soy Eric, CEO de Advanced Millennium. Somos una empresa latinoamericana de aplicaciones educativas. La misión de la compañía es proveer aplicaciones educativas sin costo para los estudiantes. Todo empezó hace muchísimos años cuando yo era un niño. Mi padre creó cursos de matemáticas, física e idiomas. En aquel entonces mi trabajo era empacar los cursos, poner las etiquetas y mandarlos por mensajería. Pasamos desde un libro en cassettes a DVDs a página web, aplicación, y ahora vamos a hacer la vida virtual. Es un deseo interno de sentirme orgulloso y hacer orgulloso a mi padre que me ve desde el cielo en continuo de su legado, en su trabajo. Son entrar a nuevos mercados, abrir nuevos países y expandirnos a otras áreas educativas como podría ser matemáticas y física. Adies Network es nuestro mejor aliado en cuanto a monetización. Antes usábamos otras networks. Cuando empezamos a usar Adies Network hace un año y medio, vimos mejores resultados, mejores anunciantes, quitamos todas las otras networks y nos quedamos solo con Adies Network. Gracias a usar Adies Network, nuestro fill rate subió a 95%, mucho mejor que otras networks. Y a largo plazo, inclusive, pasamos de tener 4.5 de calificación en Google Play a 4.7 en este momento, gracias a que la publicidad que ven los usuarios es relevante para ellos y de calidad. Con las ganancias de Adies Network, reinvertimos en nueva tecnología, nuevos empleados, nuevos idiomas y expandir el negocio de esa manera.